Voy a salir En la Academia de Liurnia Justo donde nos vamos a encontrar A uno de los familiares De la reina Bueno, de la reina de la diosa Marika Así que chicos, quiero comentaros Cómo conseguir uno de los hechizos Que es top para builds de magia Que es el cometa Y vamos a conseguir dos talismanes Que ahora mismo estaréis viendo En pantalla, así que chicos Espero que disfrutéis del vídeo Y os dejo con el gameplay Ya sabéis chicos, seguramente Me metan unas cuantas hostias Pero podemos ver, también aquí está la mobile Es que es la puta hostia Pero bueno, vamos a por la guía Vamos a ver cómo se consigue esto en un momentazo Ya sabéis que si queréis podéis quedaros viendo Todo el game Y si no podéis saltar hacia la parte Que os interese de cómo conseguir el objeto Pero vamos, yo os recomiendo que os lo veáis todo Porque si no, no vais a entrar de una puta mierda No vais a saber cómo llegar Y este trabajo se queda un poco en balde Así que chavales, os dejo con el otro Leo Pero me los he cargado todos Acabaste con Hogwarts ¿Todos dijiste? No, no sabía que Sabía que había uno de izquierda Lo has visto, ¿no? Que ha ido directo a por él Bien Es que cuando yo fui a esa zona Eh, dude, te juro Es que eran mucho más de lo que yo pensaba Pensaba que eran como el cuatro pendejos Y en realidad como el ocho, güey Bueno, pues... Pues... LOL Tercer intento Esto lo he visto antes, eh Abajo Donde el caballero de Loreta Estaba abajo también Porque siempre he visto las preciosas Eso sí, eso suele estar... Esas cosas suelen estar por el mapa Yo creo que eso es algo de los Carias Yo también lo creo Vale, dice Atento a los surroundings Mira, ahí pone izquierda, eh Atento a los surroundings Bien que lo vieras tú por tu cuenta Porque eso yo lo descubrí accidente Imagino que haya algo Pero... Por ser, yo siempre lo hago ¿Cómo? Nice Vale, ok Ok Speed de cerdo Speed de cerdo Hace lo que un speed de cerdo hace ¿Esto en un vídeo? Bitch, huevón Esto es un tremendo secretazo Aquí hay... Caída Buah, es que Hogwarts es uno de los que más me gusta, tío Porque es que tiene un mierdero escondido Estoy en realidad un poco fucked Pero bueno ¿Qué? ¿Otro? Loquísimo, huevón Loquísimo A ver... ¿Hay algún signo que pueda marcar algo? Talismán de malgamos Impecil de mierda Con el fucking esto ese ¿Dónde es? Impecil aquí invocan Alright, I don't wanna be a... I don't wanna be a bitch Alright, I don't wanna be a bitch Fuck ¿Y eso de ahí abajo? Eso es lo que te quería hacer ver ¿Y como vos cojo ahí? Está muy cerca Por ahí Ah, it's my son Eso es lo que tú me querías enseñar Yeah O sea, pero es que me había subido por el otro lado En plan, desde la otra perspectiva Y no se veía Estaba como camuflada Ah, es que había una niebla de mierda que no se ve, a ver Oye, pero no te dije un coño, en realidad lo viste tú solo No, me he dado cuenta, en plan yendo para allá cuando me has dicho Eh, ¿no sigue por ahí? Me he quedado como, what? ¿Y eso no es el tipo de género? Hostia, bolas, ¿no? ¿Qué es bolas? Ese es mi escroto, chaval Ese es el tamaño de mi huevo derecho Esa es la luna, era la que te mandaron Espera, ¿puedo? Ojalá Ojalá no de romperlo Oh, ¿legendario? Icono de rada Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya molado mucho Darle like, si es así Suscribiros Y podéis seguirme en todas las redes sociales Que os dejo por aquí Y bueno, ya sabéis que nos vemos en el siguiente episodio Hasta luego